Apenas esta selección mexicana de fútbol visitó este domingo el Estadio Nacional de Costa Rica y derrotó al equipo local con la mínima diferencia de 1 a 0. El gol fue anotado por el jugador del Cruz Azul, Orbelín Pineda, mediante un tiro desde los 11 pasos. Con una gran categoría la tocó del lado contrario donde se había lanzado el arquero costarricense Keylor Navas. Mientras tanto México llega a las 6 unidades mientras que Costa Rica se queda con un punto producto del empate que tuvo contra Panamá este jueves. Por otro lado los resultados de este domingo fueron los siguientes, Jamaica contra Panamá, Panamá vence con 0, Estados Unidos y Canadá se van empates con 1, mientras tanto El Salvador y Honduras también empatan a un gol y la tabla de la siguiente manera. Es México con 6 unidades, mientras tanto Panamá va con 4, lo que serían Canadá, Honduras, Estados Unidos y El Salvador tienen 2 unidades y Costa Rica únicamente una unidad. Mientras tanto Jamaica es el equipo que no tiene ningún solo punto. Las bravas de FC Juárez ganaron con un 2 a 0 a Mazatlán en un partido de la jornada 8 del torneo Grita México. La felicidad duró muy poco para las jugadoras de Mazatlán pues con un tiro de esquina de Mian Susua anotó un gol olímpico, lo que esto valió totalmente la pena para ser nombrada la figura del partido. Para el minuto 90 Brenda Alvarado remató del área tras un rebote de tiro de esquina y venció a la portera Mazatleta. El acto final de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos postergados de Tokio llegó este domingo. Casi 8 años después del día de la capital japonesa fue nombrada la sede. Los Juegos Paralímpicos terminaron un periodo de competencia de 13 días con una ceremonia colorida y circense al estadio nacional en el que acudió el príncipe heredero a Kishino. Y bueno para pasar a la tabla el medallero, nuestro querido tricolor queda en la posición número 20 con 7 medallas de oro, 2 de plata, 13 de bronce con un total de 22 medallas. Y esto sería todo para el silbatazo el día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.